Música Quisiera gritar, prevento este amor Es una prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Pero es una experiencia que te debería Yo pego el pelo, de un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Al llegar del fuego, quedando mi mente Amor en secreto, dos vidas calladas Quien me abraza, me canse, me voy Y esto se te lleva cualquier parte Amante en vivo Se demora como el fuego y beso a beso Por este mundo, por antiguo Se me abrazaré Más presente, más quita, una historia Entre nosotros, las glorifican Buen amante Comentemos el besito, más hermoso y más sentido que es Acámosle ¡Aplausos! 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 ¡Señora Vance! ¡No te gestes, te estivita! Una historia es que no se otro, ¡Santo lo hiciste! ¡Señora Vance! ¡Con este boceto! ¡Mas oído! ¡Señora Vance! ¡Señora Vance! ¡No te gestes, te estivita! Una historia es que no se otro, ¡Santo lo hiciste! ¡Mas oído! ¡Vance! ¡Cometemos el techo! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡Santo lo hiciste! ¡Amarse! 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 ¡Amarse!